Asegura regidora Pérez Mac que se mantiene al margen del caso de su hijo detenido en semanas pasadas bajo el influjo del alcohol. La regidora con comisión en educación Raquel Pérez Mac habló respecto al tema de la detención de su hijo, señalando que los hechos no son como lo ha declarado la policía o la misma prensa. De esta manera dijo que con el arresto y la multa de su hijo fueron suficientes como castigo. Pues era un día antes de mi cumpleaños y preparó con sus hermanos una fiesta para mí, una fiesta sorpresa. Lógicamente se tomó unas bebidas alcohólicas, se tomó dos cervezas y me dijo mamá ahorita vengo voy a buscar un amigo. Y salió, dije no vayas pero bueno ya sabes que los jóvenes a veces no obedecen. Entonces al ver el retén y al tratar de esquivar al señor que le hace la mano es el que se cae. Entonces los policías lo tomaron como que estaba huyendo, no sé, la verdad sus frenos no estaban muy bien de la moto. Se cae y lo esposan y todo y todavía él se golpea con la moto y todo. Yo, él es una persona mayor de edad que solo tiene 19 años. Es alguien que creo que respondió por sus actos. Aquí estuvo encerrado en los separos unas horas, eso fue a las 2 de la noche, hasta las 1 o 2 de la tarde salió ese día. Está la multa que él tiene que pagar con su propio esfuerzo y está también la moto en garantía. Entonces si ya se le había dado un castigo, yo no sé por qué fue la severidad de todas las cosas. Bueno, sin embargo, los medios que se trató con mucha... ¿Cómo lo señalaron? Lo señalaron y aparte de eso, pues más me señalaban a mí que a él. Entonces yo digo, bueno, aquí hay que juzgar por sus actos, a las personas y no involucrar a los demás. Pérez Mac anerió que su hijo estuvo suspendido una semana, pero que ya está trabajando de manera normal en la Dirección de Atención a la Juventud, ya que hasta ahora no ha sido notificado de alguna otra sanción o investigación sobre su caso. Ante esto se le planteó que según versiones ha estado intercediendo para que no le den de baja a su hijo, pero descartó esta situación y que se apegará a lo que el presidente disponga. Él estuvo de incapacidad unos días, porque tuvo el tobillo lesionado y se reincorporó a su trabajo. Ahorita no hay una situación de investigación ni de nada contra él, en el sentido de que lo que sucedió fuera de trabajo y todo eso, ¿no? Pero él no es ningún aviador, él está trabajando, estuvo trabajando en obras públicas, perdón, y era el que checaba las obras, o sea, medirlas como inspector de obra, y ahorita se pasó allá, lo pasaron a la Dirección de Atención a la Juventud. Yo no estoy protegiendo a nadie, no le estoy pidiendo nada, simplemente que procedan las cosas como son. La verdad, el día ese a mí no me avisa nadie de policía ni nada, me avisa una persona y esa persona me dijo que estuvo allá en todo momento, no hubo reporteros en ningún momento, entonces yo veo que eso fue muy construido, ¿no? Pero la verdad, yo acataré lo que el presidente diga. Pues yo creo que hagan la administración primero y luego se proceda a lo que tengan que proceder. Yo estoy al margen de eso, ¿me entiendes? Por lo mismo que soy regidora y a pesar de que es mi hijo, ni siquiera tuve la oportunidad de venir a verlo. Pero eso puede uno hacerlo porque es su hijo, ¿no? No voy a quitar el hecho de que, ay, no es mi hijo, es mi hijo. Pero no, él tiene que responder por sus actos. Por último, habló sobre el comportamiento usual de su hijo, debido a que ha sobresalido que es una persona conflictiva, pero la regidora aclaró que de sus cuatro hijos, considera a Miguel Ángela de Araya Aguirre como el más responsable y trabajador. Considero a mi hijo una persona responsable, quiero decirte que él, bueno, de mis cuatro hijos creo que es alguien en el que más responde. Y no lo considero ni agresivo, ni nada de eso. Está muy pegado a mí, él está siempre en la casa, está en la calle. ¿Tienes argumentos que daban de que agredió a policías, de que se dice tirador, eso? Nada de eso, nada de eso. El policía le preguntaba, como queriéndole meter algo a él, ¿no? Pero no, no, él lo dice y me lo dice también la persona que va. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.